Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal y aquí hoy vamos a hacer una tarta que se llama Banoff, que es una tarta con dulce de leche y bananas. Entonces vamos a empezar aquí. Para hacer esta receta yo voy a necesitar 200 gramos de galletas. Estas galletas son galletas de maicena, pero pueden ser unas galletas con leche sin problema ninguno. Entonces vamos a poner el multiprocesador o usted también puede poner en la licuadora y vamos a batir hasta obtener un polvo. Después vamos a agregar 100 gramos de manteca o mantequilla, sin sal. Entonces vamos a agregar y vamos a procesar nuevamente para formar una masa. El punto de la masa es este, como si fuera una arena mojada. Entonces cuando usted aprieta en la mano, tiene que ser como una bola. Si usted va a hacer con la licuadora, entonces tiene que hacer la harina de las galletas y después agregar la manteca con las manos. No se pone la manteca en la licuadora. Entonces después de eso yo tengo acá un molde de 27 centímetros de diámetro y vamos entonces a apretar esta masa ahí en el fondo y en las laterales de nuestro molde. Después que yo dejé así todo arregladito, vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados y ahí vamos a dejar como unos 10-15 minutos hasta que empiece a quedar dorado. Entonces después de eso vamos a sacar del horno la masa y vamos a dejar enfriar. En cuanto enfriar, vamos aquí, usted va a utilizar, vamos a utilizar 200 gramos de crema tipo chantilly, sí, y acá una cucharada de canela en polvo, sí. Entonces vamos a mezclar bien y batir en la batidora hasta obtener nuestro chantilly. Después de eso, con mi masa fría, ya vamos a poner ahí entonces nuestro dulce de leche. Hay algunos países que se habla dulce de leche, manjara, arequipe. O sea, el mismo producto, vamos a poner la parte de abajo de nuestra tarta y después de eso vamos a poner nuestras bananas ahí. En algunos países también llaman plátano, sí. Entonces vamos a poner ahí y vamos después a poner el dulce de leche por arriba de las bananas también, sí. Y después vamos a hacer una camada con el chantilly y vamos también a arreglar bien ahí con mi espátula y vamos a tamizar un poco de canela en polvo en la parte de arriba de nuestra tarta. Y ahora vamos para las decoraciones. Pero antes de ir para las decoraciones, si usted no hace parte de mi grupo de WhatsApp, entonces recomiendo que ustedes entren ahora mismo. El enlace está aquí en la descripción del video y por ahí en nuestro grupo de WhatsApp ustedes van a recibir recetas, las novedades, los enlaces nuevos, o sea, todo usted recibe por ahí, sí. Y es todo gratis, sí. Bien, entonces ahora vamos a decorar con nuestras flores de chocolate. Acá yo tengo algunas flores, las cosmos que ya están listas aquí que yo hice con chocolate. Incluso estas cosmos yo ya enseñé aquí en mi canal. Entonces yo quiero saber si usted miró y me deja aquí en los comentarios si usted ya aprendió cómo hacer estas flores. Estas flores ustedes ya pueden dejar listas, por decir, hasta tres meses en una caja, sí, de icopor o telgopor. Y ahí después, cuando usted necesite, solamente es poner ahí para decorar sus tartas, sus pasteles. O sea, ya puede dejar listas y puede hacer la decoración. Entonces acá yo voy a decorar con las flores y está lista nuestra tarta banoffee, sí. Ah, incluso si usted también quiere mirar el video donde yo enseño a hacer las cosmos, puede clicar aquí arriba que vamos a dejar el enlace para ustedes ahí, para ustedes mirar cómo hacer paso a paso. Espero que ustedes tengan gustado de esta tarta y me digan acá en los comentarios también si ustedes ya conocían esta receta.